El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. ¡Cuán grande es Dios! Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. ¡Cuán grande es Dios! Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios. A solas al huerto yo voy. Hoy, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Él, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, 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 cuán grande es Dios. es lo que Él desea que nosotros nos enfoquemos durante esta semana, el mes, y durante este tiempo en que Dios nos va a estar hablando nuevamente a través del confinamiento. Vamos a orar, Señor, ten misericordia de nosotros. Te agradecemos por tu bondad, por tu voluntad, Señor, porque tú eres bueno, fiel y bondadoso, porque nunca te equivocas y porque tienes cuidado, Señor, de tu pueblo en medio de dificultades. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Podemos confiar en ti y sabemos, Señor, que nosotros podemos ver que estarás trabajando a través de estos días. En el nombre de Jesucristo te agradecemos todo eso y te alabamos. Amén. Invocando al Dios de Israel. Existe un pasaje que personalmente me impacta mucho. Esto es por la gran firmeza en la cual el salmista confirma que tiene confianza total en Dios. Sin duda alguna, esta es la clave, la vida de fe y confianza en la cual todos los cristianos debemos de enfocarnos. Y se encuentra en el Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7, que dice de la siguiente manera. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Es importante resaltar el hecho que el salmista no niega la existencia de malas noticias. Esto no es realmente lo que importa. Lo que importa es la reacción que debemos de tener hacia estas malas noticias. Por supuesto que debemos decir que su corazón tiene una firmeza, está anclado, vaya, pero la roca en la cual está anclada esa confianza del salmista y nos invita a nosotros tener también esta reacción de vida ante las malas noticias. Muchas de ellas, verdad, son diariamente. La Biblia nos dice que este hombre decía, mi confianza está en Jehová. Por ende, aunque vengan malas noticias, mi corazón permanece firme. No quiere decir que no vamos a llorar, que no nos vamos a sentir tristes, que quizás vamos a tener un momento de luto, sino que vamos a reaccionar de la manera correcta ante los ojos de Dios. Si el Señor me duele, tú sabes lo mucho que ha causado esta herida, este dolor, esta pérdida, este insulto, quizás esta mentira o engaño que se levantó contra mí, donde usted quiera decirlo o nombrarlo. La respuesta es, sin embargo, sigo confiando en ti porque sé que tú tienes la última palabra, la cual es mucho mejor. Si analizamos lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 4, 23, Proverbios 4, 23, dice de la siguiente manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es por esta razón que Dios nos invita a ver que nuestras vidas deben de estar, nuestro corazón, mejor dicho, ahorita lo explicaremos, debe de estar confiado en Dios. Entenderemos que del corazón mana la vida. Entonces, este salmista describe que la fuente de toda su vida está confiada en Dios. Es decir, Salomón dice, es importante que sobre todas las cosas guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el salmista está diciendo, mi corazón está confiado en Dios, mi vida, mi ser, todo lo que rodea mi pensamiento, mis actitudes, mis reacciones confían en Dios. Y cuando nosotros ponemos todo esto en conjunto, nos daremos cuenta que esa es la vida que Dios quiere en la cual nos enfoquemos. Que vivamos como el mismo Señor Jesucristo, confiando plenamente en lo que sucedía a su alrededor. Claro que muchas veces le pudo, sabía lo que iba a suceder, lloró, se entristeció, se molestó ante ciertas circunstancias de su vida. Pero aún así, el Señor Jesucristo continuó. Eso es lo que quiere que nosotros también nos enfoquemos, que nuestras vidas estén confiadas en Dios. Debo decir que el día de hoy nos vamos a enfocar en una petición que hicieron sus discípulos al Señor Jesucristo. Así se titula el sermón, invocando al Dios de Israel. Entonces ya sabrás que está relacionado a la oración. Bueno, en Lucas capítulo 11, versículo 1, permíteme llegar a este pasaje, Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos del Señor Jesucristo le hicieron una petición a la cual quiero que hagamos alusión. Yo también he hecho esta petición y me imagino que tú también la has hecho, y si no, te invito a que la hagamos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros realmente deseamos aprender a orar? Decirle a Dios, Señor, necesito orar de la manera correcta, de la manera que tú deseas que nosotros oremos. Yo quiero confiar en ti, que todo mi corazón esté firme, confiando en ti, aún en medio de todas estas noticias de vicisitudes de mi vida, quizás la soledad, la enfermedad, alguna dolencia, algo que tú tengas en tu mente y en tu corazón y decirle, Señor, enséñame a orar. Cristo nunca tomó a la ligera la oración. Si analizamos su vida, la oración era vital en su vivir. Cuando el Señor Jesucristo, ahí en Juan 11, resucita a Lázaro, él dice antes de hacer este milagro, gracias Padre, porque yo sé que tú siempre me oyes. Estaba básicamente haciendo, reconociendo que él oraba y que Dios le respondía. ¿Quién no quiere esa clase de vida? Creo que entonces debemos nosotros también aprender a orar. Al preparar este sermón, quería yo tener una oración como base. Bueno, ustedes saben, la Biblia está llena de oraciones, de hombres y mujeres que tuvieron momentos de oración y enfrentaban dificultades tremendas, ahora sí, entre la vida y la muerte, muchos de ellos. Pensé en varias de ellas, pensé en Moisés, oración de Daniel, de Isaías, de Jeremías, de Nehemías, de Esdras, de Pedro, Juan, el mismo Señor Jesucristo, pero hubo una que quiero compartir con ustedes, no porque sea mejor o más eficaz. Ustedes, todas ellas lo son y lo fueron, pero por su enfoque, por su sencillez y su necesidad y su parecido a la oración modelo. La necesidad del personaje, verdad, que pide en su oración cuatro cosas y quiero compartir y veamos rápidamente estas cuatro cosas que tuvieron la oración de este hombre en la cual con su sencillez, su humildad, su enfoque, Dios le concedió su petición. Y si analizamos estas cuatro áreas, son las mismas cosas que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Y quiero que aprendamos a hablar de esta manera, enfocados en estos puntos valiosos para la vida del cristiano. Y se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, solamente versículos 9 y 10. Así de sencilla, de corta, pero eficaz fue la oración de este hombre llamado Javes. Primero de Crónicas 4, 9 y 10. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz el dolor. Es un rayo eso. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué son esas cuatro áreas que Javes se enfocó, que la oración modelo nos enseña del Señor Jesucristo, y que debemos tú y yo enfocarnos para tener una vida anclada, firme, ante cualquier circunstancia? Bueno, en primer lugar, quiero que veamos su petición de bendíceme. Creo que el Señor Jesucristo habló de esto. La palabra bendición significa doblemente dichoso, o doblemente gozoso, aquellos que confían en Dios, aquellos que oran, aquellos que son perseguidos, aquellos que son pacificadores. Tú lo puedes ver toda esta lista en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado. Ese es lo que Javes quiso pedir. Por favor, bendíceme. Hazme un hombre bienaventurado, bendecido por ti. Oh, si me dieras bendición, dice Javes. Javes significa, quiero decirte que la palabra Javes significa el que causa dolor, o el causante de sufrimiento. Si te diste cuenta, en el versículo 9, al final, dice primero de Crónicas 9, dice, y su madre lo llamó Javes diciendo, por cuanto lo día luz, en dolor. vuelvo a mencionar Javes significa el que causa dolor, el causante de sufrimiento. ¿Se imagina usted el peso que tenía este hombre? Un peso emocional, espiritual y quizás hasta físico que tenía Javes. Y todo esto había sido causado, dado por la actitud, ¿verdad? Que le dio de la situación el nombre su madre. Y bueno, ¿sabes qué? Causa el dolor, sufrimiento, ¿verdad? Quizás la Biblia no se mete en detalle. En aquel entonces el nombre tenía mucho que decir. Y este peso, esta carga que tenía Javes, nunca pudo salir adelante, quizás sus hermanos, quizás esto, aquello. Pero él fue más ilustre, no porque haya sido mejor, sino porque se enfocó en invocar a Dios. Muchos de nosotros podemos quizás tener esta clase de vida, donde los padres, los hermanos, la familia, amigos, lo ven a uno como una carga. Lo ven como quizás la oveja negra, el cero a la izquierda. Nunca vas a poder hacer nada, eres un bueno para nada, ya me habían dicho, y mire, eres un holgazán y aquello. Y voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Si realmente no haces nada, eres un holgazán, bueno, entonces analiza la situación y haz algo al respecto, ¿verdad? Pero si tú tienes la característica que tú, Javes, de iniciar una vida bendecida por Dios, bueno, enfócate en eso y seas responsable, seamos responsables, ¿verdad? Pero la vida de este hombre estaba marcada desde su familia, el que causa dolor. Quizás muchos dirán, no, me estás describiendo, ¿verdad? Bueno, quiero que noten qué bueno que hizo Javes al respecto. La palabra invocar, como dice en 1 de Crónicas 4, dice, 10, perdón, 4, 10, e invocó Javes al Dios de Israel, esta palabra significa llamar o dirigirse a un ser sobrenatural o divino con el fin de pedir su favor, de que me favorezca. O sea, Javes, dada las circunstancias que vivía, de ser la carga, el causante de dolor, el que causaba sufrimiento, va y le dice a Dios, no cayó, escúchame bien, y se ahogó en su depresión, es lo peor que podamos hacer, en su soledad, quizás en ser el cero de la izquierda, él fue y dijo, mira, Señor, las cosas están así, y quiero dirigirme a ti, quiero hablarte a ti, porque las circunstancias no me son favorables, y por eso vengo a ti, Jehová, Dios de Israel, para pedir tu bendición. Si analizamos cómo exclama Javes, dice, ¡Oh, si me dieras bendición! Fíjate, imagínate la condición de ese hombre, y le pide a Dios, ¡Oh, por favor, Señor, mira, eres ahora sí mi único refugio, mi única ayuda, y vengo a ti y te pido, por favor, bendíceme, bendíceme. No fue a que le hicieran una limpia, no fue, o verdad, a sumergirse en el alcohol, las drogas, su reacción fue acudir a Dios en oración, y quiero que noten que su primera petición fue, ¡Oh, si me dieras bendición! ¡Por favor, bendíceme! Cuando Javes pide esto, no está diciendo solamente, ¡Dame, dame, dame! Eso no, ¡Quítate eso de tu cabeza! No significa eso. Javes conocía lo que era el Pentateuco, lo que es para nosotros Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomio, entonces Javes se estaba comprometiendo a decirle, Señor, yo sé que tu bendición solo viene a través de la obediencia, por eso enséñame, ayúdame a obedecer. Eso es lo que estaba diciendo Javes, no se trataba nada más de, ¡Dame, dame! Se trataba, me estoy comprometiendo a obedecerte, y por favor, ¡Bendíceme! Fíjate lo que dice Deuteronomio, quiero que veamos estos pasajes para que te dé claridad, nos dé verdad, nos dé claridad, lo que quiere decir Javes, o lo que quiso decir al pedir esto. Deuteronomio capítulo 11, versículo 27, también se trata nada más de decir, ¡Bendíceme, de verdad! Yo sigo viviendo la vida imprudente, insensata, llena de pecado. Dios dice en Deuteronomio 11, 27, bueno, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos. O sea, queda bien claro que Javes estaba comprometiendo a guardar y obedecer los mandamientos de Dios, y el resultado de hacer eso, Dios se comprometía en decirle, o sea, no se trata nada más de, ¡Dame, dame, dame, venga! Sino decir, ¡Señor, aquí estoy! Estoy dispuesto a aprender y a guardar tus mandamientos, y a obedecerte, porque yo sé que el resultado de esto es tu bendición. En 28, 22, Deuteronomio 28, 2, perdón, 28, 2, dice de la siguiente manera, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, leelas cuando tengas oportunidad, Deuteronomio 28, 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, básicamente, Jabez venía delante de Dios y le decía, enséñame a vivir de una manera bendecida, a ser bienaventurado delante de ti. Y él se estaba comprometiendo durante esta oración a ser un hombre de obediencia. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, bendíceme, bendíceme, pero con nosotros en mente decirle, enséñame a obedecerte? Porque el resultado es la bienaventuranza. En Proverbios 10, 22, Proverbios 10, 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, Dios quiere bendecirnos y quiere llenarnos de toda clase de bienaventuranzas, de bendición, que disfrutes tu trabajo, la fuente de tu trabajo, el dormir, tu casa, la comida, quiere que seas canal de bendición, pero ante eso, lo primero que hay que hacer es aprender de Dios. Así que, aprendamos, en primer lugar, bendícenos, enséñanos a guardar tus mandamientos. En segundo lugar, Javes le pidió provisión. El territorio, ¿verdad? Dice, de la siguiente manera, dice, y ensancharas mi territorio, pide Javes, y ensancharas mi territorio. El territorio, o la heredad para los judíos, era una comprobación de la bendición divina. O sea, básicamente es, tengo mi territorio, Dios me ha bendecido, porque he guardado sus mandamientos y me ha otorgado esta área, este territorio, esta heredad, para mí y para mi familia. O sea, era una provisión de parte de Dios y era una bendición visual de la bendición y la provisión de Dios. pero también deberían de ser responsables de compartir el fruto de ella. Obviamente, con su familia nuclear, luego con su familia extendida y luego con su pueblo. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? de Boaz. Si recuerdan, Boaz, cuando regresa Ruth y Noemí a la tierra de Israel, después de haber enviudado, ¿verdad? ambas, dice la escritura que Boaz tenía la cosecha y dejaba que los huérfanos y las viudas en su territorio tomaran muchas veces el área que sobraba. Decía, bueno, o a veces les dejaba hasta una décima parte. Lo que hacían es todo ese territorio es de cosecha, Dios me ha bendecido, pero yo estoy consciente que Dios me ha bendecido, he sido bendecido por Dios, aquí está mi territorio y quiero ser de bendición a otros. Decía, esta parte se lo voy a dejar para que lo expiguen, ¿verdad? las viudas y los huérfanos. No era todo para mí, todo para mí, todo para mí. Era una persona, Boaz, realmente asombrosa, su actitud, su manera de bendecir a otros y hasta les decía, ¿verdad? no la molesten. ¿Qué se refería con esto? Bueno, a ver, algunas viudas decían, quiero más, quiero más, ¿verdad? Quizás expandía en cierta área, hay varios ejemplos de esto en la historia y Boaz decía a ella déjenla, especialmente a Ruth, déjenla. ¿Por qué? Porque sabía, ¿verdad? Que Dios le había bendecido y tenía que compartir. Entonces, esto es importante entender cómo es que nosotros también debemos de ser de bendición, primero a la familia, luego a la extendida, luego al pueblo. Así fue Boaz. Boaz lo hacía, obviamente, a su familia, Ruth era su familiar y luego se fue también al pueblo bendiciendo a otras mujeres. Y dice la Escritura que Jabez le pedía a Dios, por favor, Señor, proveeme, no quiero ser una carga para mi familia, ya que le llamaban, ¿verdad? el que causa dolor, pero se responsabilizó para compartir. Quiero leerte tres pasajes que nos hablan de esto, del valor que Dios nos da al darnos provisión. Aquí lo estamos hablando en el área de heredad, que es donde tú construyes básicamente tu casa, tu habitación. En aquel tiempo era más sencillo hacer un huerto y comer de él y compartir, pero dice la Escritura en Génesis 17.8 ha cambiado, realmente ha cambiado la manera en que nosotros vamos a ser de bendición o somos de bendición, pero nunca la actitud. En otras palabras, quizás ya tengamos un huerto, una cosecha, quizás tú sí, quizás tú sí lo tengas y puedas compartir de eso, pero si no, hay otras maneras también de ser de bendición para otros, quizás donando a una radio, a un misionero, todo esto es parte de lo mismo. Génesis 17, de la actitud, ya no de la misma manera vuelvo a mencionar, pero la actitud sí la busca Dios. Génesis 17, versículo 8, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, territorio, propiedad, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos, promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces, era a ti, a tu descendencia, perdón, y a su descendencia se la daré perpetuamente. era una manifestación de la bendición y la protección y provisión de Dios. El Salmo 106, versículo 5, Salmos, Salmo 106, versículo 5, dice de la siguiente manera, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Otra vez, para que yo vea el bien, la provisión es algo visual, la bendición de Dios, de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y finalmente, Isaías 55, versículo 5, 8, perdón, Isaías 5, 8, para que es la contraparte de la actitud que Dios se desagrada. Isaías 5, 8, dice, hay, hay, es una expresión de dolor que causa incomodidad, molestia, pero bíblicamente es un juicio. Hay de aquellos que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. O sea, Dios se desagrada, no está mal, ten tu territorio en una casa, dos casas, tres casas, entiendo, ¿verdad? Dios está provisto, bueno, se le den misión a otros. también comparte, no hay ningún problema que Dios te haya bendecido con esto, pero que tú también seas canal de bendición y Dios si se desagrada que solamente pienses que vengas y para mi reino y para mi reino y para mi reino y nada más para ti. Entonces, Jabez en su oración los enseñó a me responsabilizo a obedecerte, me responsabilizo a compartir y fíjate lo que dice en tercer lugar. Pues ya vimos, bendícenos, proveenos con la intención de yo obedecer y de yo proveer también a otros, pero también le pide, él les pide guíanos, guíame, guíame, señor, ya me has bendecido, tengo territorio, es visual, ahora guíame porque no quiero desenfocarme de ti. Tristemente, existe en la naturaleza humana una perversión a creernos superiores o peor aún, ¿verdad? que nos lo merecemos gracias a nosotros, sin darnos cuenta que todo proviene de Dios, aún aquellos que ni siquiera toman en cuenta a Dios y se autonombren ateos, lo que tú quieras, agnósticos, tú quieras y llamas, Dios les ha concedido eso. Y la escritura básicamente nos enseña esto, pero primero quiero que veamos básicamente su deseo que tenía Jades de tener la ayuda de Dios y su dirección. Él afirmaba a través de su oración una total dependencia de Dios y de su dirección. Hermanos, vuelvo a mencionar, he leído muchos, algunos, ¿verdad?, pensamientos respecto a la oración de Jades, también libros, he visto y escuchado sermones, no se trataba nada más de, ahora, de vengase para mí, nunca fue la intención de Jades, nunca fue la intención de Jades ser el receptor nada más, sin la intención de Señor, aquí estoy listo a obedecer, listo a ser también de bendición y listo a pedir dirección. Jades siempre tenía como meta es Señor, yo quiero ser un instrumento de tu gloria. Y eso es lo que nosotros también debemos enfocar, no es malo que a través de eso Dios nos haya bendecido y nos dé, pero también de la misma manera continuemos con una vida de humildad, la humildad no está basada en la carencia de dinero o de estudios o lo que tú quieras sino es una actitud de vida en medio de cualquier circunstancia. Entonces, dice Jades, dice, y si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo, o sea, Dios, por favor, guíame en todo esto que yo te estoy pidiendo, yo necesito que tu mano siempre me esté tomando fuertemente y me guíe. Jeremías 17, 4, permíteme leerte lo que dice Jeremías 17, versículo 4, Jeremías 17, 4, dice de la siguiente manera, y perderás la heredad que yo te di, fíjate, vamos viendo la bendición de Dios, Dios te bendice, Dios ensancha tu territorio, pero agrega y guíame, tu mano esté conmigo, ¿por qué? porque dice Jeremías 17, 4, y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá, ¿por qué? dirá, ¿por qué? dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, vamos siguiendo por favor la oración de Javes, porque es un ejemplo de cómo tú y yo podemos tener exactamente la misma actitud, ahorita estás en una situación ¿verdad? quizás desfavorable o no, sea cual sea tu situación y Dios comienza a, tú le dices Señor, aquí estoy listo a bendecerte, bendicen a mi favor, Dios lo comienza a hacer, es visible, te va bien en tu negocio, te va bien en tu trabajo, comienzas, ¿verdad? a tener ganancias y no, y empiezas a compartir bien y todo y de repente llega un momento donde dices ya, se acabó, ahí está ahora y todo para mí, dice Dios, comienzas a confiar en ti y tu corazón se aparta y Javes jamás fue su intención de hacer eso, por eso le pide Señor, yo entiendo que cuando llegue a la bendición y ensanches mi territorio yo puedo caer en el engaño y cuando caiga en el engaño de creerme como dice el Eterronomio 18, olvidarme de ti, yo no quiero que me pase eso Señor, por favor, te pido, tu mano siempre esté conmigo para señalar, esa era la intención de Javes, lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de tus ojos y me digas por ahí no Javes, oye, vas bien, muy bien, continúa, oye Javes, Javes, ¿a dónde vas? ¿qué estás haciendo? porque te voy a enseñar, eso era lo que Javes estaba rogando, ¿cuántos de nosotros también debemos pedir esto diariamente Señor? Guíanos por favor, estaba consciente de que podía llegar al punto de olvidarse de Dios, fíjate lo que dice otros dos pasajes, uno está en Éxodo 23, 20, Éxodo 23, 20, dice de la siguiente manera, Éxodo 23, 20, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, qué magnífico, en serio, esto es maravilloso, comprender que una de las promesas de Dios es que nos va a llevar de un punto A a un punto B donde este lugar punto B ya lo preparó con todo y el camino, o sea, Dios ya de A a B, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, le prometió, esta es la tierra, este es el punto, aquí vamos a ir a, entonces todo el pueblo le entendía el punto final, el destino, pero había una trayectoria que tenían que ellos llegar, básicamente, cruzar y Dios le promete, yo voy a enviar a mi ángel para que te dirija, qué pasó en medio de todo eso, bueno, obviamente hubo pruebas, dificultades, momentos difíciles, malas noticias, esas ya sabemos no se pueden quitar, pero Dios estaba prometiendo estar con ellos y así lo hizo, dice la escritura que de noche era una columna de fuego y de día era una nube cubriéndoles el sol, les proveyó alimento, agua, obviamente probó su corazón para que se dieran cuenta y nos diéramos nosotros cuenta y muchas veces reaccionamos de manera incorrecta otra vez, la reacción ante las malas noticias, pero Dios se comprometió a guiarnos, ¿qué entonces Dios no quiere guiarnos? Por supuesto que sí y dice aquí, yo te envío a mi ángel delante de ti, delante de ti para apuntarte, vente, vamos para acá, sígueme, es como cualquiera verdad de nosotros entiende un guía, alguien que nos va señalando, no sé cuantos de ustedes han tenido la oportunidad de ir ante un lugar donde hay un guía de turistas, usualmente el guía de turistas va enfrente para señalar, no miren aquí esto, aquí allá y nos cuenta historia, así Dios dice, cuidado allá, mira, ten cuidado allá y aquí está la Biblia, es básicamente el instructivo, el manual para que nosotros nos demos cuenta de lo que viene enfrente, dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, éxodo 20-21, porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él, eso es lo que pedía Javes, Javes entendía completamente lo que habían pasado sus antecesores, sus padres y él se unocó y dijo, señor, yo sé que quieres que aprenda y cuando aprendo me bendices, tú quieres proveerme porque tú quieres darme heredad y cuando me provees yo tengo que también proveer a otros, pero necesito tu guía porque soy una persona ignorante delante de ti y Neemías 9-19 el otro pasaje dice Neemías 9-19 versículo 19 Neemías capítulo 9-19 nos enseña a ver el deseo que tenía de Neemías de tener una guía completamente mente siempre quiero completamente Señor tu guía dice Neemías 9-19 versículo 19 de la siguiente manera tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habrían de ir y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed puedes seguir leyendo donde Neemías reconocía la presencia y la dirección completa y diaria de Dios a su pueblo ¿qué acaso Dios no quiere que le pidamos entonces también y tu mano esté conmigo? en cuarto y último lugar Javes pidió y nos enseña a nosotros pedir protección protegemos y me libraras de mal para que no me dañe esto es bien claro en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo donde nos invita a ver lo mismo líbranos de tentación líbranos de lo mal pero a mí me interesa mucho resaltar el hecho que dice para que no me dañe hay circunstancias emocionales físicas espirituales que pueden dañar nuestras vidas todos en algún momento de nuestras vidas hemos buscado refugio en alguien quizás por ejemplo desde niños en nuestros padres quizás en los hermanos mayores en los abuelos usualmente de verdad cuando tenemos esto de búsqueda de refugio tenemos la mentalidad que alguien nos echa la mano nos proteja ante algo que nos acecha o nos quiere hacer daño o nos da miedo alguna vez has ido a Dios y le has dicho por favor líbrame del mal Señor que no me dañe mi ánimo ni paz ni vida quiero leerte dos pasajes el primero de ellos se encuentra en Salmos en el Salmo perdón 140 versículo 1 Dios recibe esta plegaria de David y le dice líbrame oh Jehová del hombre malo guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día urden contiendas es importante entender que David su básicamente estaba en el ojo del huracán siempre verdad era el rey y durante este periodo también era atacado por el propio suegro verdad que era el rey Saúl siempre estaba bajo ataque y su petición era Señor protégeme de esos hombres malos violentos que yo no conozco ni sé sus planes ni me imagino lo que están queriendo hacerme pero tú sí líbrame por favor de esto Job en Job 17 versículo 3 dice lo siguiente dame fianza oh Dios sea mi protección cerca de ti porque quien querría responder por mí que tremenda declaración que tremenda declaración hace Job en este momento dice dame fianza oh Dios sea mi protección cerca de ti porque quien querría responder de mí que tremenda declaración verdad Job nos hace ante unas circunstancias terribles que estaba viviendo dolorosas penosas y Dios recibe esta oración Señor dame fianza por favor quiero estar cerca de ti para que tú me protejas y por favor si tú porque nadie más lo quería hacer hermanos no se equivoque esta no es una petición y vuelvo a mencionarlo de prosperidad económica y mucho la he escuchado verdad de muchos predicadores que hacen eso me pidió bendición sí pero se estaba responsabilizando a escuchar a Dios y puede serlo no existe tan cosa de Dios bendíceme y hago lo que quiero es absurdo es negligente y disculpa la expresión es tonto era una dependencia total y humilde Javes de pedirle a Dios la gente me ve como carga a Dios como el que causa dolor te ruego enséñame aprender y escuchar tus mandamientos y obedecerte porque el resultado es la bendición he decidido obedecerte bendíceme Señor proveeme porque necesito lo necesario para vivir guíame porque me perdería fácilmente y protégeme porque estoy indefenso y dice el versículo 10 de 1 de crónicas 10 y le otorgó Dios lo que pidió créame si Dios no hubiera estado de acuerdo con Javes y sus peticiones no se las hubiera concedido quiero invitarte y animarte a que nos enfoquemos en pedir como Javes en ser hombres y mujeres dispuestos a reconocer nuestras vidas nuestras vidas no son mejor ni peor que nadie pero muchos si la ven mejor o peor que otros escúchame lo que estoy tratando de decir hay gente que te va a ver con una carga y otros que van a decir vamos a sacarnos a este porque tiene o aquel y más allá sea cual sea las circunstancias esta oración aplica para todos sea cual sea la condición favorable o desfavorable no importa aquí es lo que pidió Javes y que pidió pidió me comprometo a deserte Señor bendíceme por favor me comprometo a hacerle bendición proveeme por favor me comprometo a seguir aprendiendo de ti y recibir tus instrucciones guíame por favor y Señor necesito tu protección porque no sé que vaya a venir por favor protégeme o si me dieras bendición o si ensancharas mi territorio o si tu mano estuviera conmigo y me liberaras de mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió ¿cuántos de ustedes quizás se sientan en este momento desanimados tristes quizás has perdido todo quizás tengas todo en cualquier circunstancia yo te invito a que vengas a Jesucristo Jesucristo nos enseñó esta clase de vida una vida que busca obedecer a Dios una vida que depende de Dios en toda la provisión en su protección y en su guía así que te invito que si tú no le has entregado tu vida a Cristo lo comiences a hacer hace aproximadamente dos mil años Jesucristo Dios entregó su vida en una cruz para que tú y yo tuviéramos esta libertad de pedir a Dios su bendición pedir su guía su provisión y su protección hazlo ven a Dios así tal y como estás y diles Señor necesito salvación escucha bien lo que te voy a decir el único medio de salvación es Jesucristo el sacrificio perfecto que hizo la cruz ni tus obras ni tu intelecto ni tus estudios nada nada satisface las demandas de un Dios Santo sino solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y a través de él nosotros venimos y le decimos perdóname y en alguna manera ya sea de palabra de acción o de pensamiento roto tu ley y vengo delante de ti a pedir perdón enséñame y ayúdame y Dios abre la bendición y comienza a limpiarte a sanarte y a restaurarte para vida eterna el punto final es estar con él durante este periodo se compromete estar con nosotros que estamos entonces nosotros enfocándonos señor gracias te doy en esta hora por la oportunidad que nos das de a través por los medios sociales de estos medios de comunicación compartir con las personas acerca de ti gracias señor por estas circunstancias que estamos viviendo te pedimos por favor enséñanos a obedecerte bendícenos por favor señor proveenos guíanos protégenos en medio de estas circunstancias y señor si llegan a venir malas noticias a nuestras vidas podamos reaccionar de la manera correcta gracias porque tú eres Dios gracias porque tú nunca te equivocas ponemos en tus manos estas circunstancias ten misericordia de nosotros por favor líbranos ante estas circunstancias difíciles dolorosas tristes quizás señor también de impaciencia para muchos ten misericordia acudimos a ti señor da sabiduría e inteligencia a nuestros gobernantes protege señor sus vidas también dale señor dirección y sobre todo rodea los de hombres de fe en Cristo para que puedan compartir la luz de Jesús ten misericordia de ellos padre te ruego también porque podamos bendecir a los que trabajan en algún hospital médicos enfermeros personal médico también perdón de staff del hospital tengan misericordia de ellos y protejanles los enfermos de coronavirus los ponemos en sus manos las personas que están sufriendo ante la pérdida de algún ser querido de trabajo de algún bien señor que ellos acudan a ti y en medio de estas circunstancias confíen en Dios así sea la hora de la gloria en el nombre de Jesús amén y Dios los bendiga rica y abundantemente y Dios los bendiga y Dios los bendiga Gracias.